Vamos a bailar con compás de fiebre Somos por igual jóvenes y alegres Vamos a gozar de esta hermosa vida Ven que así bailando has de sentir en el compás de tu latir un fuego de felicidad Ven que con nosotros bailarás y el alma se te escapará porque te sentirás feliz Como el fuego de un volcán bailamos sin sosiego Y en el corazón sentimos luego un gozo inmenso de vivir Como el fuego de un volcán bailamos sin sosiego Ven a unirte pronto a nuestro juego si es que tú quieres ser feliz Vamos a bailar con compás de fiebre Somos por igual jóvenes y alegres Vamos a gozar de esta hermosa vida Ven que así bailando has de sentir en el compás de tu latir un fuego de felicidad Ven que con nosotros bailarás y el alma se te escapará porque te sentirás feliz Como el fuego de un volcán bailamos sin sosiego Y en el corazón sentimos luego un gozo inmenso de vivir Como el fuego de un volcán bailamos sin sosiego Ven a unirte pronto a nuestro juego si es que tú quieres ser feliz Como el fuego de un volcán bailamos sin sosiego Y en el corazón sentimos luego un gozo inmenso de vivir La 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 Gracias.